Durante la toma de protesta de la 62ª legislatura local, el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Anselmo Ortiz, puntualizó que a pesar de las diferentes corrientes partidistas que conforman esta legislatura, se privilegiará el diálogo por encima de los intereses del partido a favor de la población. Asimismo, se apegará al espíritu institucional en un ambiente de cooperación y entendimiento para lograr los acuerdos. Y nos vamos a poner de acuerdo porque los grupos parlamentarios somos entidades, somos también instituciones que nos anima un espíritu institucional, de funcionamiento institucional que requiere Oaxaca para superar sus desafíos. Y lo vamos a hacer en un ambiente de cooperación, de entendimiento y cuando no nos alcance el consenso mayoritario, construiremos acuerdos de mayoría. Esa es la democracia. Como fracción parlamentaria, dijo que se trabaja en una ruta de colaboración con los presidentes municipales entrantes de los 570 municipios y en aquellos donde el Sol Azteca tuvo mayoría para capacitarlos en el tema de la administración pública. Finalmente, señaló que se busca una coalición legislativa en cooperación con el PRI para enfrentar desafíos puntualizando que sabrán ponerse de acuerdo cuando existan opiniones encontradas. Queremos hacer una coalición legislativa que nos permita, en cooperación con el PRI, enfrentar desafíos que Oaxaca tiene de manera unitaria. Habrá diferencias en algún momento, habrá disensos en algún momento, pero sabremos ponernos de acuerdo porque es mucho lo que se espera de esta legislatura. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.